Música Tras finalizar las festividades decembrinas en el departamento del Cesar, los colegios públicos retomaron el día de hoy las actividades académicas. El día de hoy nos encontramos en el Instituto Educativo Francisco Molina de la Ciudad Valledupar, dando un mensaje importante a toda la comunidad académica del departamento del Cesar, a todos los 25 municipios, en donde estamos recomendando a padres de familia, directivos, estudiantes, niños y niñas, para que se sientan acompañados de su Policía Nacional. Yo regreso a clases 2023 con mi Policía Nacional. Las recomendaciones, es importante tener en cuenta las líneas de atención 123 de la Policía Nacional y la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.